Desde el Paseo La Gran Sultana, autoridades municipales INIFON y MEFCA realizaron el lanzamiento municipal del concurso Artesanías Decembrinas. Este será desarrollado el próximo 21 de octubre en Plaza La Independencia y serán incluidas cuatro categorías. Este es un concurso que está promoviendo nuestro buen gobierno, precisamente para que todos los artesanos, todos los emprendedores en este tipo de materia de artesanía puedan tener la oportunidad de incursionar y que puedan demostrar todo su talento. Y bueno, pues ustedes saben que estamos en una etapa ya final de año, es una etapa muy colorida, muy alegre, sobre todo como decía el vicealcalde, para los niños es una etapa muy linda y también para nosotros, porque siempre llevamos un niño en nuestro interior y siempre esta temporada es una temporada donde estamos gozándonos en familia. Ocler Quintanilla, responsable de Economía Creativa, explica acerca de los parámetros del concurso. Sí, para este concurso estamos haciendo el llamado a todos esos artesanos tradicionales, ya artesanos que ya tienen un nombre verde en la ciudad o también esas personas que también son creativas, que son innovadoras, no necesariamente que quizás tengan un tramo o un puesto de venta, sino que tal vez les guste idear e ingeniar algún tipo de producto. Entonces, estamos promoviendo ahorita cuatro categorías, uno son los creadores de imágenes, los que realizan imágenes ya sean en pintura, en yeso, en cualquier tipo de material, pero que representan una imagen, ¿verdad? Sea de la Virgen de la Purísima, de la Concepción de María, sea del Niño Dios, etcétera, etcétera. El otro es una categoría para todos esos artesanos que elaboran productos para la Purísima, otra categoría para todas las personas que elaboran productos para lo que son el Niño Dios, ya sean pesebre, nacimiento, etcétera. Y otra categoría que son para los que crean o elaboran piñatas, todo ese tipo de producto que le da alegría a los niños ese 24 de diciembre. Entonces, cada una de las categorías se va a premiar con 2.000 Córdobas en el concurso municipal y van a tener el derecho a representarnos a nivel departamental en un concurso departamental por 7.000 Córdobas y también el derecho a participar en un evento nacional. El concurso municipal se va a desarrollar el 21 de octubre, acá en la Plaza Independencia, a las 3 de la tarde, donde vamos a tener en cuenta, vamos a tomar en cuenta con un jurado que ya estamos contactando, la innovación, la creatividad, el detalle de cada uno de esos artículos que van a presentar y sobre todo, más que todo, la creatividad y el ingenio que tenemos como artesanos. Por otra parte, Marta Márquez, delegada departamental del MEFCA, comentó acerca de la dinamización de la economía local. Ya de hoy, realizando este lanzamiento de los concursos de artesanía dicembrina, que nos viene a dar un gran aporte económico. ¿Por qué? Porque nuestros protagonistas, ya que elaboran piñatas, imaginería, nuestros grandes pitos, todo lo que se viene a utilizar en la parte de la oscurísima. Entonces, nosotros seguimos promoviendo eso, lo que es la parte de la elaboración y dándole publicidad, porque a veces tenemos a protagonistas que están cercanos a nosotros y no sabemos de que ellos elaboran productos. Y qué mejor que dar esa oportunidad a nuestros mismos vecinos, a nuestros mismos compañeros de los alrededores, que nuestro dinero sea depositado en ellos, en sus familias, en sus hogares. Las inscripciones están habilitadas en las oficinas del INTUR, MEFCA y Oficina de Turismo y Cultura de la Alcaldía de Granada. El concurso en la etapa nacional tendrá una premiación de 10.000 Córdobas. En Noticias 5 les informó José Rodríguez.